Esto es lo que vamos a ver en este video. Vamos a conectarnos a SQL Server e insertaremos una imagen binaria a una tabla que tiene un campo tipo Image. Este video pertenece a una serie de videos para crear una aplicación web con ASP.NET y C Sharp que nos permitirá subir y leer imágenes binarias a una base de datos de SQL Server. No me imagino acercándome al poder del Sensei. Vamos a continuar con nuestro proyecto y anteriormente ya habíamos recuperado nuestra imagen en formato string y aquí lo único que vamos a hacer es insertar esta imagen en la base de datos. Voy a poner aquí un comentario para hacer diferencia entre todo el código. Así que voy a llamarle obtener datos de la imagen. Voy a poner aquí otro comentario que va a ser insertar en la base de datos. Aquí tú vas a poder insertar en la base de datos. No voy a utilizar ninguna capa, no voy a utilizar ninguna arquitectura, ninguna metodología. Simplemente voy a insertar en la base de datos utilizando una cadena de conexión pasándole parámetros de imagen y título y guardándola en la base de datos. Si tú quieres aplicarlo en un proyecto pues siéntete libre de utilizar lo que tú gustes. Voy a crear una conexión por lo que voy a utilizar system.data.sqlclient. También voy a requerir using system.data. Voy a crear una cadena de conexión en la parte de index y aquí voy a ponerle string cadena de conexión. Yo ya tengo la cadena de conexión, tú tendrás que prepararla. En este caso por lo que voy a copiar y pegar esta cadena. Aquí me voy a conectar al servidor SQL y después me voy a conectar a la base de datos que se llama sistema. Una vez que yo tengo la cadena de conexión lo único que hago es crear una conexión. Para crear una conexión voy a utilizar SQL connection que va a ser conexión SQL que va a ser igual a new SQL connection y voy a borrar este new y voy a poner cadena conexión. Aquí como te puedes dar cuenta se crea un objeto utilizando la cadena de conexión que ya hemos declarado antes. Vamos a proseguir a hacer la inserción SQL command va a ser igual a cmd igual a new SQL command entre paréntesis punto y coma. Vamos a poner cmd punto command text, vamos a buscar command text y vamos a poner la instrucción SQL que nos va a permitir insertar en la base de datos. Esta instrucción va a ser insert into, la tabla que se llama imágenes, los campos que voy a ingresar que serían imagen, coma, título, valores, que serían los valores que voy a insertar en la base de datos, voy a ponerle imagen, coma, arroba, título. En este caso estoy insertando en la tabla imágenes el campo imagen y el campo título, voy a rectificar como se llama cada uno de los campos, en este caso se llama la tabla imágenes, el campo imagen y el campo título, por lo que vamos bien. Vamos a hacer nada más unos ajustes para que identifiques la diferencia, en este caso SQL no es case sensitive, por lo que tú puedes escribirlo con mayúsculas o minúsculas, lo quedaría igual. Y ahora procedemos a agregar el parámetro, vamos a poner parameters punto, punto y coma. En este caso vamos a poner la imagen, arroba, imagen, que sería este parámetro, aquí, coma, SQL debe type, punto, tipo de dato, en la base de datos que sería image, va a tener el valor de, aquí, nosotros vamos a utilizar una imagen que obtuvimos original, que sería imagen original, lo voy a poner acá y ahora prosigo a obtener el siguiente parámetro que sería el título, título de la imagen estaría definida por, arroba, título, coma, SQL debe type, punto, texto. Este va a tener el valor de, txt título, punto, texto. A continuación voy a generar la ejecución del comando, el comando va a ser, command type, que va a ser igual a, command type, punto, texto. En SQL estoy diciéndole que el comando es tipo texto, voy a utilizar, command connection, va a ser igual a, conexión SQL, para que yo pueda ejecutar, entonces en este caso voy a utilizar, cmd execute numquery, voy a poner punto y coma, y un método. Antes de ejecutar esto, recuerda que te tienes que conectar a la base de datos, por lo que vamos a poner, un conexión SQL.open. Sin más por el momento, ya lo podemos correr, y la única diferencia que se va a ver, es la inserción a la base de datos, utilizando la imagen original binaria, vamos a correrlo, para que veas el funcionamiento, vamos a seleccionar nuestra imagen, la proseguimos a adjuntar, este es un ejemplo, le damos en adjuntar imagen, y vamos a ver que se mostró, aquí en el image, y vamos a revisar nuestra tabla, en este caso voy a actualizar mi tabla, voy a seleccionar las primeras filas, y voy a ver que hay algo, en este caso es una imagen binaria, y un título, tengo el ID, la imagen binaria, y el título. En nuestro próximo video, lo que vamos a hacer, es redimensionar esta imagen, para subirla muy pequeña, de hecho nosotros podemos consultarla, en la base de datos, pequeña y grande, para esta práctica, nosotros vamos a subir primero, la grande, la vamos a redimensionar, y después, la vamos a consultar con un repetidor. No olvides en darle like al video, y compartir el contenido en tus redes sociales, nos vemos hasta el próximo video.